Dame agua y lávame la cara antes de emprender la huida cuélame café y escríbeme una larga carta Dame besos pa' la carretera dicen que en la noche enfría dame abrazos que calienten y hagan compañía Dame Quiero guardarte mil caricias al regreso quiero llegar amaneciendo con el cielo Quiero volver como me cuesta decir adiós pensando en volver Qué ganas de volver No me dejes ir si ya quiero volver Extraño y falta un día Aún no me he ido y ya me siento solo Volver Que ganas de volver No me dejes ir si ya quiero volver Te extraño y falta un día Dame un soplo pa' aguantar el aire Y llénale el pulmón a mi alma Dale oxígeno a la luna y que me espere en casa Rosa, 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 rosa de los vientos Rosa sombra y rosa cuerpo Pinta de rosa el recuerdo Acuéstalo en mi cama Allá Quiero guardarme mil caricias Al regreso Al regreso Quiero llegar amaneciendo con el cielo Quiero volver como me cuesta Decir adiós pensando en volver Qué ganas de volver Qué ganas de volver No me dejes ir si ya quiero volver Te extraño y falta un día Aún no me he ido y ya me siento solo Volver Qué ganas de volver No me dejes ir Si ya quiero volver Te extraño y falta un día Aún no me he ido y ya me siento solo Oh, 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 oh Volver Qué ganas de volver No me dejes ir Si ya quiero volver Te extraño y falta un día, aún no me ir, ya me siento solo ¿Qué ganas de volver? No me dejes ir, si ya quiero volver Te extraño y falta un día, aún no me ir, ya me siento solo ¿Qué ganas de volver? No me dejes ir